la dificultad en la importación, el tema de medicamentos, insumos para el área de salud pública es bastante complicado, el sector médico está bastante complicado al respecto y hay reiterados reclamos al respecto. En San Juan Salud Pública, en el marco de una transición, ya se venía estoqueando, aseguran que van a dejar un stock de insumos, medicamentos, por lo menos hasta abril del año próximo y que además hicieron algunas modificaciones a la hora de contrataciones de prótesis para poder garantizar prótesis en cuanto al abastecimiento. Después vendrá la discusión de los precios, que se van cambiando minuto a minuto por la situación económica. Dicho esto, y de esta manera pretenden dejar la cartera ministerial con un stock bastante detallado para la próxima gestión. Sobre estos temas habló la ministra del área, la doctora Alejandra Venerando, y esto decía. Lógicamente en este tiempo por la veda electoral no podemos realizar ningún tipo de actividad, pero sí tenemos una planificación en cuanto a lo que significa la entrega de obras como centros de salud, tanto en Causete como en la zona 2, en varios sectores de la zona 2, y por supuesto nos quedará pronto a inaugurar el hospital de rodeo, que ustedes saben ya está prácticamente terminado, finalizado, así es que bueno, un poco eso. En cuanto a lo que es infraestructura, pero bueno, de seguir desempeñándonos en los programas que venimos realizando. Tenemos entendido que se está realizando un inventario muy detallado para la nueva gestión, ¿esto es así? Es así, consideramos que es lo correcto, nosotros tenemos que dejar todo absolutamente en condiciones, en orden, por eso es importante, bueno, tener todo el detalle y trabajar precisamente para demostrar y mostrar todo lo que tiene el Ministerio de Salud y lo que lleva, digamos, como instrumento de gestión.